Vivo, jugando el juego de la vida, como un humano más, decidí pensar, actuar, con mi filosofía, dejo mi tema en claro, postura en caro, como injusticia cuando se discrimina al vago de alado, te hablo de corruptas fronteras, donde el racismo encarga como aliado, respeto anulado, por policías que te han acusado, con falsos argumentos, justicia ciega como ejemplo, problema que vivimos en común, cuando tus derechos son violados y arrebatados, por extranjeras manos que me exilian, de tierras robadas, separadas, por bardas y banderas, le llaman naciones, sinónimo de un mundo bajo presiones, tensiones y sanciones, papeles formas por llenar, pido permiso, para poder cruzar y ser un número más, observado, vigilado y juzgado, por mi nacionalidad de mexicano, pero que más da, le llaman ilegal, porque en tierras extranjeras sin papeles quiere erradicar, y sin pensar, que como títeres te quieren manejar, ironía, usar al pueblo como esclavo, espíritu latino que no se deja, a pesar de que el abuso crece y crece, tu ignorancia te condena pese, a todos esos seres desaparecidos, por homicidios, labor del patrón, de esos se encarga, trabajando como cucuclan autorizado, en violar tus derechos, mientras el gobierno estadounidense, por otra parte, te brindas una nacionalidad, a cambio de tu alma, para usarte como carne de cañón, y regresarte a tu país, con papeles y banderas, que la puesta en tu ataúd, en tu ataúd, Sí.